Diseño, confort y practicidad en tu baño. Es momento de conectar con uno mismo y vivir una experiencia confortable. Te invitamos a conocer nuestras soluciones sanitarias para conseguir una ducha diaria práctica y segura. Bañeras, mamparas, hidromasajes y receptáculos son algunos de los productos que podés encontrar en nuestra web. Animate a combinar materiales prácticos y duraderos en www.ferrum.com